¿Qué significa soñar con rayos? Los rayos constituyen un fenómeno natural dentro de las tormentas o en medio de una tempestad, aunque también pueden aparecer como un anuncio de lluvia. El significado de soñar con rayos es muy diverso y tiene distintas variantes que vale la pena observar, ya que se trata de un sueño que puede positivo o negativo dependiendo de múltiples factores que rodeen a la experiencia, entonces ¿qué significa soñar con rayos? Soñar con rayos. Una advertencia de peligro. Los rayos pueden ser destructivos si golpean demasiado fuerte en la Tierra, incluso pueden llegar a provocar voraces incendios o matar a una persona, pero en el mundo de los sueños, los rayos son símbolo de fuerza y de mucha ira contenida que será liberada de la peor manera si no se hace algo para remediarlo. Este sueño también tiene connotaciones positivas, ya que puede ser un augurio perfecto de éxito futuro. Soñar con rayos en el cielo. Los rayos en el cielo en el mundo onírico son augurio de fuerza, pero también de muchos conflictos por venir. Este sueño tiene mucha relación con tu actitud frente a la vida y lo que puedes hacer para lograr tus metas, ya que te invita a ser una persona mucho más segura y confiada de tu propio poder. Soñar con rayos que golpean en la Tierra. Los rayos que golpean la Tierra indican que estás teniendo muchos problemas de ira, pero también es un buen augurio para quienes intentan tener un poco más de actitud y confianza en sí mismos. Este sueño te invita a ser una persona decidida, pero no a confundir eso con ser una persona demasiado estricta o irascible, ya que eso te llevará a tener muy mala relación con otros. Soñar con rayos en el mar. Los rayos en el mar indican que tendrás una dificultad en el amor, pero no algo que significa el término de una relación, sino que dejarás muy clara tu postura y no te dejarás llevar siempre por la opinión del otro. Este sueño también te dice que tienes muy claro lo que quiere y lo que no, algo que es sumamente positivo, ya que estabas acumulando mucha ira por no ser escuchado o escuchada. Soñar con rayos de sol. Los rayos del sol indican que tendrás un futuro brillante y lleno de alegría, pero cuidado, ya que si no sabes manejar el éxito podrías terminar muy mal por ello. Soñar con rayos destructivos. Soñar que ves rayos que destruyen algo a su paso quiere decir que tendrás muchas problemas y peleas en tu ambiente laboral, así como también en lo familia, por lo que debes preocuparte por hablar con sinceridad, pero sin lastimar a otros. Otros sueños relacionados con rayos. Los rayos pueden ser destructivos o totalmente inofensivos para el ser humano si ocurren en el mar. Este sueño suele ser un augurio bastante positivo en el sentido laboral y de personalidad, pero puede ser un augurio negativo si eres atacado por un rayo dentro de tu sueño. Soñar que te golpea un rayo. Soñar que te golpea un rayo quiere decir que tendrás una excelente idea que te llevará a crear un proyecto innovador y bastante exitoso, pero cuidado, ya que podrías perder la oportunidad si no tomas conciencia de lo que debes realizar. Soñar que te mata un rayo. Soñar que te mata un rayo indica que tendrás problemas graves con otras personas, especialmente dentro de tu trabajo, lo que podría terminar muy mal para ti, pero te asegura que te repondrás de eso y volverás a brillar muy pronto. Soñar con rayos amarillos. Los rayos amarillos en los sueños indican que tienes todo para ser feliz y debes agradecer las bondades que has recibido en tu vida, de lo contrario perderás más de lo que ganarás. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. ¡Gracias!